Bien, que empiece el juego. Ahí va, es el del bombín. Acercaos y detené el... Adelante. Ahora. Con calma. Disculpe. Perdón. Ha cambiado el cuadro. Será posible. Seguid el cuadro, seguid el cuadro. No le perdamos de vista. No lo veo. Maldita sea. Joder, está lleno de hombres con bombín. Pero... No lo entiendo. Hay tíos con bombín por todo el maldito museo. ¿Tú le avisaste? ¿Qué? ¿Le avisaste? ¡No! Sabía que ibas a traicionarlo. Se dirigen hacia las escaleras. Estupendo. Ahora tenemos que controlar cuál es el cuadro. Será, cabrón. No le perdáis de vista. Si desaparece, no volverá a aparecer en diez años como mismo. Está cerrada el ala impresionante. Es imposible que entre allí. Bajamos las puertas y hay vigilantes en el tejado. Si intenta devolver el cuadro, no podrá hacerlo en esa sala. ¿Pero dónde se va a meter? ¿Están saliendo de quién sabe dónde? No lo entiendo. ¿Qué ocurre? Sí. Sí. Oh, cinnamon, where are you going to run to? Cinnamon, where are you going to run to? Where are you going to run to? All on that day. Will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Está subiendo. Está por el otro, ¿no? No, no, no te oigo. All on that day. I said rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? No, 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 no. All on that day. So I run to the river. It was bleeding to run to the sea. It was bleeding to run to the sea. Vamos a ir dando vueltas como locos. It was bleeding all on that day. So I run to the river. It was falling around to the sea. Sí, ya lo sé, estáis jodidos. Ahora bajo. It was falling around to the sea. It was falling around to the sea. So I run to the Lord Please heart me, Lord Don't you see me praying Don't you see me down here praying But the Lord said Go to the devil, the Lord said Go to the devil He said go to the devil All on that day So I ran to the devil He was waiting to run to the devil He was waiting to run to the devil He was waiting all on that day I'm praying to power Power, power, power Power, power Will I run to the devil It was boiling around the sea It was boiling around the sea It was boiling all on that day So I ran to the Lord I said Lord, pardon me Please help me Please help me All on that day He said I'll Where were you? When you are out of him praying He said Lord, Lord Give me praying, Lord, Lord Give me praying, Lord, Lord Maison losing He said, Lord, Lord Come on, lady Sinerman You ought to be praying You ought to be praying Sinerman You ought to be praying All on that day Power Power Qu giornate South Power Once Dual Nev Close Seven Six wurde Es una acuarela. Ha estado aquí todo el tiempo. ¿Pero desde cuándo? Claro, dos días después del robo. Aquí hay algo. Devolvió el cuadro prácticamente en cuanto lo robó.